Bienvenidos a la matrícula en línea del Irving ISD presentada por Infosnap. Este tutorial le ayudará a navegar en el proceso de matrícula en línea. Antes de comenzar el proceso de matrícula en línea, asegúrese de tener una cuenta de correo electrónico activa que usted revisa regularmente, la cual se asociará a su cuenta Infosnap. Si usted no tiene una cuenta de correo electrónico, en el sitio web del distrito, usted encontrará varios enlaces que le permitirá crear una cuenta de correo electrónico gratuita. Si no desea crear una cuenta de correo electrónico, puede asociar su cuenta Infosnap con su teléfono celular. Guarde su nombre de usuario y su contraseña en un lugar seguro. Usted podrá guardar su trabajo durante el proceso de matrícula en línea y regresarse posteriormente hasta completarla. Un formulario de matrícula debe entregarse para cada estudiante de su familia. Una vez que usted haya entregado exitosamente una matrícula estudiantil, tendrá la oportunidad de comenzar otra desde la página de confirmación. Si en cualquier momento durante el proceso de matrícula en línea, usted encuentra dificultades técnicas o si no entiende el diseño del formulario, comuníquese con la línea de apoyo Infosnap gratuitamente al 866-752-6850 o envíe un correo electrónico con su pregunta al support.infosnap.com. Si usted es padre o madre de un estudiante nuevo en el IRBIN ISD, seleccione Estudiante Nuevo para hacer la matrícula. Introduzca la información requerida para crear una cuenta Infosnap. Esta cuenta debe ser creada por algún miembro de la familia que sea adulto. Es muy importante crear nomás una cuenta por familia para que el sistema pueda guardar y acceder su información correctamente. Luego de haberse ingresado a su cuenta Infosnap, haga clic en este enlace para matricular a su estudiante que es nuevo en el IRBIN ISD. Trabaje en cada formulario rellenando los campos con la información de su estudiante. Los campos requeridos están marcados con un asterisco rojo y el Distrito Escolar Independiente de IRBIN recibirá los datos exactamente como están introducidos. Tenga mucho cuidado con la ortografía, el uso de mayúsculas y la puntuación. Cuando todos sus formularios están completos, revise la exactitud de toda la información y entregue sus formularios. En la página de confirmación, usted tendrá la oportunidad de imprimir una copia de su matrícula para sus archivos. Una vez que se haya ingresado el formulario electrónicamente, usted recibirá una confirmación por correo electrónico de parte de Infosnap. La matrícula no está completa hasta que se haya presentado un comprobante de domicilio del estudiante a la escuela entre las horas programadas. Visite el sitio web de su escuela para las horas programadas. Si usted es padre o madre de un estudiante de reingreso, seleccione Estudiantes de reingreso para hacer la matrícula. A los estudiantes de reingreso se les asignará un código SNAPCODE para completar la matrícula en línea. Los códigos SNAPCODE serán enviados a las familias de los estudiantes de reingreso en el IRBIN ISD el 1 de julio a la dirección de domicilio del padre, madre o tutor legal principal enlistado en los archivos de la escuela del estudiante. Típicamente, si no ha recibido el código SNAPCODE dentro de dos o tres días, necesitará comunicarse con la escuela para conseguirlo. Un código SNAPCODE es una clave para los datos de su estudiante para el próximo año escolar. Usted recibirá por correo un código SNAPCODE único para cada estudiante de reingreso. Asegúrese de introducirlo exactamente como aparece en el correo, sin espacios ni puntuación en el enlace InfoSnap, según se indique. Luego de haber introducido el SNAPCODE, haga clic en este enlace para matricular a su estudiante. Trabaje en cada formulario rellenando los campos con la información de su estudiante. Los campos requeridos están marcados con un asterisco rojo y el distrito escolar independiente de IRBIN recibirá los datos exactamente como están introducidos. Tenga mucho cuidado con la ortografía, el uso de mayúsculas y la puntuación. Cuando todos los formularios están completos, revise la exactitud de toda la información y entregue los formularios. En la página de confirmación, usted tendrá la oportunidad de imprimir una copia de su matrícula para sus archivos. Una vez que se haya ingresado el formulario electrónicamente, usted recibirá una confirmación por correo electrónico de parte de InfoSnap. La matrícula no está completa hasta que se haya presentado un comprobante de domicilio de su estudiante a la escuela entre las horas programadas. Visite el sitio web de su escuela para conocer las horas programadas. ¡Gracias!